En este caso, las nuevas incorporaciones llegan de la línea de la Concepción y se tratan de José Manuel Bosch, José Ma y David Solís. José Ma es defensa central y llega de jugar en la balona B, donde fue uno de los jugadores más destacados. David Solís tiene 23 años, es extremo izquierdo y tiene un gran desborde y mucha velocidad. David ya defendió el escudo sanroqueño hace algunas temporadas y ahora regresa mucho más maduro y con más experiencia para participar en este nuevo e ilusionante proyecto.